¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Levanta ese culo e abre bem esas orelhas Vou-te mostrar o mundo onde os cunas têm ovelhas Vou-te levar tão fundo ao underground na minha aldeia Até vai ser moda usar Ju Kimono ou Celha Aqui a juventude Há no fumo às escondidas Atrás do capuse da escola en medio de las vías a dividir picas crítica por porto crítica o benfica y algunos pelo medio hablan de la fila de donna maría podíamos correr en medio de este descampado mas corremos el riesgo de calcar un capote de gaita ousado por eso bota o task es mismo aquí al lado basta seguir rastro a mata bichos cheira porco no churrasco son naturais las rutinas matinais aquí a suar cueca de tantas suecas jugar a partir pulso en torneios de matraquilho ea falar dos cordões do vizinho que já nem o andarilho consegue suportar vens a terra onde cresci a terra do meu e-rex se um dia vires aqui só vais ver a soliver vais perceber quando digo isto aqui não tem preço vens a terra onde cresci a terra do meu e-rex se um dia vires aqui só vais ver a soliver vais perceber quando digo isto aqui não tem preço lá vai o neto soradão thriving en la 3ª división, tiene caballo de cabón y parte de cara a cualquier campeón siempre a arranjar confusión, vio este São João sin carta y sin travón, nazaje-se y fuga al batalhão A GNR ve-se negra con esta gente, peones en medio de la rotunda vengan de mal la gente, la cosa queda feia facilmente y de repente 99 estrofos en esteroides llevan todo a frente Bota fuego y farturas, comienza a rumaria Gusto canario, deja malucas las mujeres de freguesía y los candidatos a juntas, juntan-se a folía ofrecen bonés y canetas y vejos electrodomésticos sem garantía armisticio entre grupos de gandinos na pista dos carrinhos de choque, maxeira, maçarilhos nisto maçarico manda una brisga renta a vista de un de los mitras y da-se o apocalíx ¿Achas que yo tengo miedo? ¿No? ¿Aón? ¿Qué es? ¡Ah, Tom! ¿Amanda-te? ¿Ah, Tom? ¿Amanda-te? ¡Allá! ¿Tú? ¡Allá! ¿Tú? ¡Allá va a batela, carras! ¿Qué es el busco? ¡No, tu? ¿Qué es el busco? ¡No, tú! ¿En serio, qué es el busco? ¿Aquí es el busco? Vienes para aquí con puntos, puntos, pa, con rapes y no dices nada Canto-me una desgarrada, María está calada Passa mas en chada, Borgões, va y beba tatada Pega no bagaço y faz tu momo, ya que tu teo pai no fue Quieres arranjar trabajo, compra los cornos y va para bó Vienes a tierra donde creci, la tierra de mi enredo Si un día vieras aquí, solo vas ver a su liveiro Vais perceber cuando digo, que esto aquí no tiene precio Vamos a un sitio, vamos a un bello Vienes a tierra donde creci, la tierra de mi enredo Si un día vieras aquí, solo vas ver a su liveiro Vais perceber cuando digo, que esto aquí no tiene precio Vamos a un sitio, vamos a un bello